Y de vuelta con más, como avanzaba antes de la pausa, se encuentra con nosotros esta mañana Maribel Gordón, quien es economista, catedrática y precandidata a la presidencia de la República por libre postulación, porque este proceso de recolección de firmas ha iniciado, pues, por decirlo de alguna manera, de forma accidentada. Hemos escuchado el día de hoy, hemos compartido información que ha suministrado el Tribunal Electoral de que ya estos contratiempos habrían sido subsanados, pero en este proceso cada día cuenta. Bienvenida, profesora Gordón, qué gusto tenerla con nosotros. En su caso, ¿cómo se dio el inicio de este proceso de recolección de firmas? Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Sí, con algunos niveles de dificultad, el primer día, el 15, producto de algunas inconsistencias en todo lo que viene siendo las plataformas tecnológicas para el proceso de inscripción. En términos de la caída de las plataformas o la demora en que se ejerce el proceso, un poco menos complicada el día de ayer y nosotros aspiramos a que este proceso de recolección de firmas en las plataformas tecnológicas tenga la menor complicación. Hasta ahora creemos y así lo confirmamos. Han sido los kioscos, la participación directa en las oficinas del Tribunal Electoral las que han generado resultados más rápidos, más satisfactorios. Sí, porque existen cinco recursos o modalidades para dar este aval, este respaldo. Sin embargo, una está limitada únicamente a áreas de difícil acceso. Estas cuatro opciones, ¿cómo las evalúa en función de ese avance? Y ha dicho que dos de ellas son quizá las más utilizadas. Una requiere de una, a ver, un gasto, no sé si llamarlo una inversión, pero un gasto sí al que deben incurrir los precandidatos y es al momento de tener no solamente un dispositivo, sino pagar una plataforma. Así es, por cada plataforma creo que se está cobrando más o menos por el uso de ella unos 35 balboas, si mal no recuerdo. Indudablemente eso implica una inversión que habría que realizar. Es un mecanismo que aún nosotros no hemos puesto en práctica, que estamos valorando también su incorporación. Pero hasta ahora reitero, el kiosco del Tribunal Electoral es un mecanismo bastante ágil, al igual que el acudir a las oficinas del Tribunal Electoral. Han sido los más eficientes, diría yo, en términos del tiempo en que se realiza y menores complicaciones para accesar a la misma. A mí me gustaría pasar ahora, pues entendiendo ya la experiencia una vez iniciado este proceso de recolección de firmas, hablar de ese plan para la vida digna y me gustaría aprovechar, no recuerdo si en la oportunidad que tuvimos de hablar anteriormente pudimos abordar el tema por cuestiones de tiempo, pero a raíz del desarrollo de esta mesa única del diálogo, hay sectores de la población, y hablemos en particular del sector privado y algunos otros voceros de otros sectores, hablando acerca de la intención de implementar un nuevo modelo de sistema económico, un nuevo modelo de sistema político, como una amenaza para el país. Y buscando otros criterios, otras opiniones, se ve la experiencia, por ejemplo, quizá no en sí en América Latina, pero sí en Europa, en donde hay una alternabilidad de la derecha con la izquierda, si se quiere ver de esa manera, el aporte también que se hace, pues en el sentido de participación de algunos gobiernos, incluso democráticos, y otro tipo de experiencias. ¿Qué considera usted puede ser una barrera para que en Panamá hablar de izquierda sea prácticamente algo, no sé si llamarle prohibido o un tema tabú? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, cuando se comienza a hablar de izquierdas y derechas en el mundo, fue en la Revolución Francesa. En ese momento, los sectores que aspiraban precisamente a cambiar esa estructura que oprimían a las mayorías, se sientan a la izquierda. Y los sectores llamados conservadores son los que están a la derecha, los que se aferran a un estatus quo que negaba las posibilidades de participación y mejores condiciones a las mayorías. Es lo primero que yo quiero señalar. Lo segundo que quiero señalar, estamos en un momento de crisis reconocido por todos. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis institucional y crisis de modelo que se discute, no en Panamá, se está discutiendo a nivel mundial antes de la pandemia. Y es lo que a mí me llama la atención la característica conservadora de algunos empresarios que no se dan cuenta que a nivel mundial ya se está cambiando, se está discutiendo de un nuevo modelo de política económica. Eso es una cosa y otra cosa es un sistema económico. Creo que cuando se desconoce eso hay dos posibilidades, o un completo nivel de ignorancia o un completo nivel de querer manipular una realidad concreta, un planteo concreto para favorecer los intereses minúsculos, no de todos los empresarios, de un grupo de empresarios que son los que han sido colocados en la discusión, en el tapete, productos de su práctica que desdicen lo que ellos dicen defender. Ellos dicen estar por el libre mercado bajo una lógica de modelo neoliberal que es el que impera hoy en Panamá, bueno, no hoy, desde 1979, pero resulta ser que en este país las estructuras del libre mercado están fuertemente restringidas por lo que los economistas denominan estructuras oligopólicas y monopólicas. Es lo que está esperando en sectores sensibles a la población. El caso de los precios de los alimentos, el caso del combustible, el caso de los medicamentos, el caso de la energía. Y eso es lo que ha llevado no a Maribel Gordón, a la población panameña a decir hay que hacer un cambio en términos de esa política económica que nos tiene pagando tasas de 200%, 300%, 600% más en comparación a cualquier país de América Latina. Y ha pauperizado las condiciones de vida de los trabajadores, de los profesionales, de las que llaman capas medias, pero además está afectando al micro, pequeño, mediano productor, al micro, pequeño, mediano empresario. Porque al haber distorsión, al haber una conducta de favorecerla, esas estructuras oligopólicas, usted crea inequidad entre los mismos empresarios que dicen estar favorecidos. Yo creo que eso debe quedar claro y debe quedar claro que lo que se ha planteado en esa mesa única de Peno Nomé, que tengo que aclarar, yo estoy en mi calidad técnica como economista. Así entré y no entré y estoy representando a la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que es una cosa distinta, es un conjunto de organizaciones que han creído en la necesidad efectivamente de unirse para enfrentar estos grandes temas que aquejan a la mayoría de los panameños y las panameñas. ¿Y qué hemos puesto ahí en el tapete? El tema de los oligopolios y monopolios y qué hemos propuesto como solución. Caramba, insisto, reitero, y se puede buscar en todos los datos de información y en la política económica de otros países. Hemos planteado una medida de política económica que se ejecuta en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea y en los topes de márgenes de ganancia en aquella área sensible y donde se ha demostrado la mayor distorsión en lo que es la cadena de distribución y comercialización a fin de que se establezca mejores precios para los micro, pequeños, y medianos productores y para los consumidores. Eso creo que en el conjunto de quienes tienen perfectamente resueltas sus necesidades fundamentales de vida debe ser comprendido. Aquí hay una población que no logra satisfacer sus necesidades de vida. Por eso es que estamos diciendo la necesidad de un proyecto que tiene como impulso central la vida digna y lo que hace es colocar a los seres humanos a la vida en su conjunto que incluye las otras especies, la naturaleza, para que fomentemos el desarrollo nacional y social. Eso es lo que hemos venido señalando y no de ahora. Venimos planteándolo desde hace muchos años atrás. Oportuna el profundizar y obviamente hacer toda esta explicación. Antes de finalizar sería oportuno preguntar acerca de este modelo neoliberal que no es desconocido y si se busca un poco más de información se da o se rinde cuenta del desgaste del mismo. ¿Es Panamá quizá el único o de los únicos países en mantenerlo? No, este es un modelo que aún persiste en algunos países. Aquí hay un conjunto de economistas que dice bueno, pero no es un neoliberalismo perfecto e imperfecto. Sí, pero las medidas que se han aplicado son las medidas de carácter neoliberal. A nivel mundial y antes de la pandemia los invito a ver informes del Banco Mundial, informes de CEPAL, informes del Fondo Monetario Internacional, informes de varios observatorios a nivel de la Unión Europea, observatorios incluso de sectores empresariales donde ya planteaban que el modelo se agotó. Se agotó incluso para garantizarles los intereses y un modelo se agota cuando comienza a generar contradicciones en el marco de sus medidas que no logran alcanzar los objetivos que plantearon. El problema en Panamá es que mientras en otros países incluyendo la región América Latina ya existe este debate de lo que nosotros los economistas llamamos la necesidad de la construcción de paradigmas que permitan resolver crisis, aquí hay un rezago significativo en donde no se han dado cuenta parece del escenario que ya se vive a nivel mundial y que Panamá requiere dar ese debate. Panamá requiere ese debate porque tenemos una gran cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable, alimentación sana y barata, a salud y educación, a vivienda, ambiente sano, a recreación, a empleo digno, con salario justo, al derecho, a la cultura, al deporte. Entonces, si la mayoría carecen o tienen con precariedad esas condiciones que hacen la vida saludable, entonces tenemos que dar un debate, la construcción nosotros decimos de una propuesta para Panamá y en ese sentido estamos planteando en algunos momentos, en algunos escenarios, la necesidad de construir este derecho a la vida digna, a la vida digna. Yo personalmente rescato el concepto de que tenemos que trabajar la felicidad como derecho y eso se nos está negando, esa felicidad como derecho a la mayoría de los panameños y panameñas. Entonces, hay que entrar a discutir, analizar y hacer propuestas que no beneficien a un sector minúsculo, sino que beneficien al conjunto de la sociedad panameña. Panamá no es un país pobre, Panamá es un país con riqueza, con biodiversidad, mal distribuida, recordemos precisamente parte de la crisis, es porque estamos en el sexto lugar con peor distribución de la riqueza a nivel mundial y eso lo ha generado y lo ha profundizado este modelo económico, insisto, modelo, ellos saben que sistema es una cosa o deben saberlo y modelo de política económica es otra cosa. agradezco a Maribel Gordón, economista, catedrática y precandidata a la presidencia de la república en este caso en esta ocasión por libre postulación. Muchísimas gracias por acompañarnos profesora, buen día. gracias y a la orden. Son las 7.27 minutos de la mañana, avanzamos.